Desde el pasado 15 de julio, las familias más vulnerables de San Sebastián de los Reyes pueden solicitar la tarjeta monedero. Se trata de ayudas directas destinadas a adquirir productos tan necesarios como críticos en la cesta de la compra, como alimentación, higiene personal y femenina y pañales infantiles. Tenemos unos 139.000 euros destinados para estas tarjetas monederos. Tras este programa, la Concejalía de Bienestar Social, a través del Fondo Social Europeo y de la Comunidad de Madrid, y con la colaboración de Cruz Roja. Una trabajadora social valora si cumplen los requisitos y de ahí ya son enviados los expedientes a Comunidad de Madrid, que son los que luego derivan para que Cruz Roja les dé la tarjeta monedero. San Sebastián de los Reyes destinará más de 138.000 euros a este programa, del que podrán beneficiarse en torno a un centenar de familias. Las familias que le pueden solicitar son las familias vulnerables de San Sebastián de los Reyes y uno de los requisitos es que tiene que haber menores en el domicilio. Las tarjetas monedero tienen una cuantía mensual que dependerá del número de miembros de la unidad familiar y a las que se puede optar si se cumplen los tres requisitos que aparecen en pantalla. Para solicitarlas hay que pedir cita previa telefónica o de forma presencial en el Centro Municipal de Servicios, un programa que finalizará el 31 de diciembre de 2024. Esas solicitudes se estarán valorando hasta el 31 y se irán dando los cheques monederos según se vayan resolviendo.